¿Quién ordenó la muerte de tu padre? Mucha gente dice que fue mi mamá. ¿Alguna vez le preguntaste directamente a ella? ¿Le guardas rencor a tu madre por esa muerte? Michael Corleone Sepulveda Blanco nació el 5 de agosto de 1975 en Medellín, Colombia. Es el hijo menor de la fallecida capo de la droga Griselda Blanco. Bautizado con ese nombre en honor a uno de los personajes de la novela de Mafia Italiana, el padrino de Mario Puzo, el hijo de Don Vito Corleone, el jefe de la familia Corleone. Su padre se llamaba Darío Sepulveda. Desafortunadamente, el padre de Michael Corleone Blanco también falleció. El hijo de Griselda Blanco pasó su infancia en Medellín, Colombia. Tiene tres hermanos mayores, a saber, Osvaldo Trujillo, Dixon Trujillo y Hubert Trujillo. Los hermanos de Michael Corleone Blanco están todos fallecidos. Murieron en Colombia luego de ser encarcelados en los Estados Unidos de América. Resulta que cuando tenía cuatro años, los padres de Michael Corleone se separaron. Darío y su padre se fueron para Medellín sin el consentimiento de su madre. A mediados de 1983, fueron juntos al dentista cuando fueron emboscados por pistoleros vestidos de policía. Al ver esto, su padre lo tomó en brazos e intentó huir. Pero Darío Sepulveda cayó al suelo y milagrosamente Michael estaba ileso, como si se tratara de una siniestra película. En ese momento, comenzaron a sonar las campanas de una iglesia cercana, que pertenecía a un colegio católico. En el momento en el que se iban a llevar al pequeño Michael, intercedieron por él un grupo de niños y monjas que salían del colegio. Y eso salvó milagrosamente su vida en aquel instante. Aunque le dejaría una herida imborrable, sobre todo teniendo en cuenta que la principal sospechosa de aquellos hechos fue su propia madre. Declaró ante el programa Primer Impacto que guardó cierto rencor a su madre por mucho tiempo, pero luego lo superó, ya que esto fue necesario para curar muchas heridas. Tras el crimen, Griselda Blanco se llevó ilegalmente a Michael Corleone a los Estados Unidos. Por lo tanto, Corleone es el único hijo sobreviviente de Griselda. Él mismo describe su niñez como una inocencia perdida en la que creció rodeado de lujos y excentricidades. Creció asociándose con actividades ilegales como vender drogas. Michael se unió a su madre en la gestión del negocio ilegal. Y a la edad de 12 años, se hizo cargo oficialmente del negocio de su madre después de que casi toda su familia fuera arrestada para inicios de 1987. Desde ese momento, Michael Corleone, a sus escasos 12 años de edad, tuvo que aprender sobre la ley de la calle. Ya que quisiera o no, su cabeza tenía un precio en la calle y era él el heredero de un inmenso imperio del crimen. Pese a que su madre deseaba que su hijo fuera un doctor o un abogado, Michael estuvo al frente del negocio criminal. Yo era un niño que hacía cosas de chicos grandes. Sobornaba a los oficiales de correccionales, diciéndoles a los secuaces de mi madre qué hacer. Decía en la primera temporada del programa estadounidense, Cartel Crew, una serie de telerealidad estadounidense que narra la vida cotidiana de personas cuyas familias han tenido conexiones previas con carteles en Miami, Florida. Sin embargo, no fue la cárcel lo que lo hizo reflexionar. En la tarde del 3 de septiembre del 2012, Blanco murió por herida por armas Medellín-Colombia. Michael confesó que varios hombres se ofrecieron para vengar la muerte de su madre como regalo a la memoria de su madre. Pero este se negó ya que no quería dejar ese legado a sus hijos, ni tampoco seguir en un negocio criminal que deja tanto dolor y muerte. Dejó el negocio del narcotráfico y decidió dar un nuevo giro. Después de perder a su amada madre en el negocio ilegal, decidió dejar el negocio. Griselda fue ejecutada por dos pistoleros el 3 de septiembre del 2012 cuando salía de una tienda. Ha perdido a más de 22 familiares debido al negocio del narcotráfico, incluido su padre y sus hermanos. Es por eso que decidió transformarse para ganarle a su familia un nuevo nombre al establecer su empresa llamada Puré Blanco. En sus redes sociales se puede ver como el hijo orgulloso de Griselda Blanco y en el perfil abundan las referencias a los estupefacientes, los capos y las excentricidades propias de los jefes de los carteles. Su etnia es raizal, una etnia afrocaribeña. Él es un empresario. Blanco comenzó su carrera como empresario a una edad temprana. El empresario colombiano también es dueño de Puré Blanco Company. Comenzó el negocio con su viejo amigo Michael Yuan. Venden camisetas, sudaderas con capucha y otra ropa marcada con la imagen de su madre con el logo Black Widow. La imagen de su madre es una forma de mostrarle al mundo que ya no se trata del negocio del narcotráfico, sino como una forma de hacer una carrera exitosa de manera legal. Residente en Estados Unidos, Michael se asegura de ser un emprendedor, creador de la marca Puré Blanco, que fabrica indumentaria para hombres y mujeres bajo lo que él llama Coca-Cola Lifestyle. La red social de Corleone incluye fotografías de su madre, armas de fuego y personajes del cine que encarnaron gangsters. En una de las entradas muestra los rostros de Pablo Escobar Gaviria y Joaquín el Chapo Guzmán, casillas de los carteles de Medellín y Sinaloa, respectivamente, con la frase, dos de los mejores que han existido, las leyendas nunca mueren. La propaganda mafiosa de Michael Corleone y la explotación comercial delegado de padres delincuentes es algo que aplican otros herederos de estos personajes. Juan Pablo Escobar, quien cambió su nombre a Sebastián Marroquín al radicarse en Argentina, ha participado en documentales y escribió un libro sobre la vida de su padre, Pablo Escobar. También es el gerente de la marca Escobar Enado, que produce ropa con frases e imágenes alusivas al capo. En una entrevista, el primogénito aseguró, Michael Corleone también afirma que su empresa Puré Blanco no es un tributo al crimen, sino una manera de mostrarle al mundo que se puede ser una persona de bien con un negocio legal. Lo que es innegable es que lleva un estilo de vida excéntrico digno de un heredero de la mafia. El patrimonio neto de Michael Corleone Blanco a partir del 2002 ronda los 5 millones de dólares. Su gran cantidad de patrimonio neto incluye su salario y las ganancias de sus varios negocios y sus redes sociales. Incluso colabora con varias marcas y empresas y trabaja con ellas, lo que definitivamente le ha valido la pena. Los hijos del Chapo Guzmán, Alfredo e Iván, también exhiben un estilo mafioso en sus redes sociales. Publican fotos de armamentos, fajos de dinero y pasatiempos de lujo, sin desaprobar la carrera delictiva del progenitor, por cuyas órdenes han muerto miles de mexicanos en la última década. Y en otra de las publicaciones se enseña una foto de la infancia con Griselda y manifiesta. 3 de septiembre, una fecha que nunca olvidaré. Mi primer amor, mi mejor amiga, mi reina, mi madre. Tú irás para siempre en mi corazón y en mis recuerdos. Te amo para siempre, gordita. La fecha que rememoras el 3 de septiembre del 2012, cuando la mujer de 69 años, también llamada a la madrina y la viuda negra, fue ejecutada en Medellín. La ex convicta nacida en Santa Marta y creada en la capital antioqueña, es considerada una de las precursoras del tráfico de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos en los años 70. Estuvo implicada en la ejecución de dos de sus esposos e incluso fue quien introdujo el negocio ilícito al capo Escobar. Fue detenida en 1984 en Estados Unidos, después de arrasar a sangre y fuego con traficantes centroamericanos que le competían las plazas en la Florida y Nueva York. La condenaron a 60 años de cárcel, que logró rebajar a 20 gracias a su colaboración con la justicia. En 2004 la deportaron a Colombia, donde intentó vivir con bajo perfil. Tuvo una muerte a la manera del cocaño lifestyle, del que hablaba su hijo. Tiroteada desde una moto, paradójicamente, un método de ejecución que ella misma implantó en las calles de Medellín. El crimen, que sucedió en una carnicería del barrio Belén, todavía no ha sido esclarecido por las autoridades. El hijo de Griselda Blanco está casado con Mari Ramírez, quien también nació en una familia de narcotraficantes. Pero su pasado es prácticamente un misterio. Se sabe que su padre mantenía su negocio ilícito en privado y que ingresó en prisión en varias ocasiones antes de dejar para siempre el tráfico de drogas. Ella y Michael se conocieron en 2015. Los dos comenzaron a salir después de ser amigos por un tiempo. Su historia de amor no es de las mejores, ya que la familia de Mari está en contra de su relación. Como resultado, se mudó a vivir con su amante. Se casaron el 20 de julio del 2021. Fruto de ese amor nació su hija Faith Michelle Sepulveda Reed. Hoy a los 45 años, Michael Corleone puede decir que está vivo de milagro y que ha encontrado cierta estabilidad en su vida como negocio legal, aunque le es imposible escapar de su identidad y negar que su carácter, personalidad y estilo de vida actual los forjó en el mundo del crimen. Hasta el próximo video.